Me encuentro aquí en Ibagué, en el departamento del Tolima, cerrando una jornada muy emocionante. Estuvimos trabajando hoy de la mano del gobernador, de su equipo de secretarios, del alcalde encargado. Estuvimos conectados con empresarios, con emprendedores, con estudiantes de nuestra misión TIC. Y de verdad es muy emocionante ver cómo esta articulación entre los diferentes actores aquí en el departamento están juntándose toda esa energía, todo ese trabajo en conjunto para lograr de verdad transformar digitalmente al departamento. Quiero de verdad agradecer a todas las personas con las que estuvimos conectados hoy porque en el Tolima tenemos las oportunidades, tenemos la energía, la disposición, el talento, el interés de salir adelante y lograr utilizar las TIC para tener un impacto realmente sistémico. Quiero invitarlos de verdad a que se conecten con Misión TIC. Es una oportunidad enorme para los tolimenses. La ministra Karen priorizó el departamento del Tolima, por eso estamos aquí trabajando de la mano de absolutamente todos, porque es con este trabajo mancomunado que realmente vamos a lograr unos cambios profundos para el departamento del Tolima. Misión TIC 2022 es la apuesta del Gobierno Nacional para trabajar con todos ustedes y tener unos cambios importantes para todo Colombia.